Bueno amigos vamos a cambiar de estos originales a estas chimbas de estos LED Reemplacemos estos originales que cumplieron un ciclo de trabajo Bueno estos son los estoques que sacamos Vamos a armárselos porque el parcero los va a guardar Estos son originales Y hay gente o compañeritos de trabajo de él Que pueden estar interesados en conservar estos originales Camioncitos Bueno entonces tenemos espíritu reciclador Mentiras que estas cositas guardaditas donde no estorben Pueden ser útiles en cualquier momento para alguien que los necesite Uno cobra la instaladita y prácticamente que le regala eso Bueno firmitas aquí estamos Vamos a armar estos tornillos Y guardamos esto El parcero dice que más bien no se los lleva Sino que si yo le tengo utilidad a esto con otra persona Que los utilice entonces los guardo Vamos a ver a quien se los doy Voy a hacer una rifa en estos días Pilas pues para que me compren la boleta Boleta a 150 mil Bueno entonces dígame cuántos pues Cuántos necesitan Cuántas boletas les vendo Quien me compra todo el talonario Para que la gane la fija Ah háblenme pues Listo sin más preámbulo Montemos esto que el parcero se tiene que volar a cargar No amigos montamos guardapolvos para los esto Para que el pantano no nos dañe la conexión Y quede una chimba de eso Así podemos garantizar el trabajo bien Apáguelas Préndalas Apáguelas La media El parqueo El freno El freno La reversa Listo Listo